Buenas noches, a continuación presentaremos el trabajo desarrollado para el módulo de entornos virtuales de aprendizaje para la especialización en la aplicación de las TICs en la enseñanza. Mi nombre es Freddy Rivera y yo soy Zulma Vaquero. Nuestro objetivo de trabajo es desarrollar un entorno virtual de aprendizaje, y específicamente un blog en el cual se organizan diferentes actividades que pueden ser empleadas en grados iniciales de básica primaria, cuya temática central es el teclado. A través de estas herramientas nosotros hemos desarrollado un blog, el cual nos va a servir como un medio para poder integrar diferentes recursos educativos digitales que podrán ser utilizados por los estudiantes, ya sea desde un complemento para una educación presencial o incluso para un desarrollo totalmente virtual. En nuestro caso, pues también podría ser utilizado, por ejemplo, para aquellos estudiantes que, no sé, puedan presentar una discapacidad o por cierta o x y razón tengan dificultades para poderse desplazar a la institución o al colegio. Ahora, pues vamos a observar un poco más de cerca el blog que hemos desarrollado. Básicamente, pues como pueden ver, la propuesta que entregamos acá, pues básicamente es un blog con una bitácora central en donde van a estar presentes algunas entradas como lo es la presentación del docente. En este caso, pues tenemos la presentación de nosotros dos, lo que es la profesora Zulma. Podemos darle play, pues ahí van a poder ver una presentación de ella, una breve presentación y también pues mía. También tenemos un resumen de todas las actividades que se han desarrollado, pero que las vamos a ver un poco más reflejadas en las pestañas que desarrollamos. Luego desarrollamos una barra para poder navegar de una forma más interactiva en el blog. Es así como encontramos en esta barra el teclado y su historia, en donde vamos a poder encontrar allí una línea de tiempo mientras carga la actividad y en la parte inferior un recurso educativo digital extraído del portal web YouTube. Y estas dos herramientas, tanto la línea de tiempo como el video, tienen específicamente la finalidad de mostrarnos la importancia y la evolución que ha tenido el teclado a través de su historia. De igual manera, encontramos en la siguiente pestaña una tira cómica que se realizó a través del programa PIXTO, en donde vemos como dos marcianitos nos van a enseñar la importancia de manejar nuestros 10 dedos en el uso del teclado. Finalmente, pues podemos encontrar dos pestañas. Pensamos en alimentar un poco más el blog. Entonces encontramos otros recursos educativos digitales, como lo son algunas actividades interactivas para que los estudiantes puedan desarrollar. Y también tenemos unos juegos para que ellos puedan desarrollar y pues también tengan una motivación. Entonces encontramos otros dos juegos que igual forma el estudiante puede abrir en su propio navegador y todo desde la interactividad. Muy bien, muchas gracias y una feliz noche.